¡Hey! Saludos, ¿cómo están chicos? Aquí estamos una vez más y en esta ocasión vamos a aprender cómo interpretar las tablaturas, los diagramas de los acordes y los cifrados. Esta es una manera de aprender guitarra fácil. Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Empezamos! El cifrado en la música se refiere a los signos y letras que vamos a utilizar para expresar la música. Mejor dicho, no utilizaremos los signos particulares de la notación musical convencional. Las notas musicales las representamos por las primeras siete letras del alfabet, que corresponden a la, si, do, re, mi, fa y sol. Para diferenciar un acorde menor de uno mayor solo le añadimos una m minúscula al lado y si el acorde es séptima le añadimos un siete y así para muchas clases de acordes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí está m que significa menor, siete para la séptima, m siete séptima menor, sus suspendida, el numeral para los acordes sostenidos, la b minúscula para los bemoles, dim para los acordes disminuidos y au para los acordes aumentados. Hay muchos más pero eso los veremos más adelante. Veamos ahora los diagramas de los acordes. Manejamos la posición horizontal o la posición vertical. En este canal vamos a manejar la posición horizontal. Tenemos el acorde de MI, allí están las seis cuerdas de abajo hacia arriba y los números dentro de los círculos negros representan los dedos de la mano izquierda. Dedo dos en la quinta cuerda tras T2, dedo tres en la cuarta cuerda tras T2 y el dedo uno en la tercera cuerda tras T1. Aquí tenemos el acorde de SI menor. La M minúscula que significa menor, ¿recuerda? Vemos una línea que está cubriendo todas las cuerdas desde la quinta hasta la primera. Ese es el dedo uno. El dedo dos en el tercer traste en la cuerda dos, el dedo tres en el cuarto traste en la cuerda cuatro y el dedo cuatro en el cuarto traste en la cuerda tres. Eso es SI menor. Aquí tenemos el acorde de RE. Allí pueden ver a la derecha dos X y un circulito. El círculo está en la cuarta cuerda. Significa que ese acorde lo vas a tocar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Las cuerdas 5 y 6 no las vas a tocar. Ahora pasemos a la tablatura. La tablatura tiene seis líneas que representan las cuerdas de la guitarra, en donde la línea de arriba es la primera cuerda. Los números que hay en cada cuerda serán los trastes que debemos tocar. Y lo leemos de izquierda a derecha como si lee un libro. Entonces tenemos cero que significa cuerda abierta en la primera cuerda. Tres en la primera cuerda. Sigue el seis en la segunda cuerda. Posición ocho en la primera cuerda. Posición nueve en la segunda cuerda. Posición diez en la tercera cuerda. Ahora veamos cómo interpretar los acordes en las canciones. El acorde estará ubicado justo encima de la sílaba de la palabra donde se hace el cambio de acorde. Por ejemplo... Estas son las mañamitas que cantaba el rey Tafín. Hoy por ser de ave tu santo, te las cantamos a ti. No importa que al principio lo hagas sin ritmo. Con la práctica irás dominando los cambios de acorde hasta que lo hagas rápido y fluido. Es ahí cuando puedes empezar a adaptar los ritmos de las canciones. Bueno chicos, la idea con esta clase es que nosotros nos podamos comunicar, que podamos entender los términos musicales que vamos a utilizar en este canal. También te recomiendo si eres nuevo que vayas a la lista de reproducción y empieces con la primera clase y sigas bien el proceso. Eso es todo chicos. Recuerden hacer comentarios, hacer sugerencias, interactuemos y suscríbanse y activen la campanita. ¿Listo? Nos vemos. Paciencia, persistencia y dedicación. Chau chau. PODER PODER Gracias.